Hoy es noticia en PMS TV's entrevista con el diputado en el Parlamento Regional Juan Carlos Palencia en vista que nuestro invitado para el día de hoy era el alcalde del municipio Cárdenas, Ricardo Hernández quien lamentablemente no pudo asistir. Diputado, el día de ayer el gobernador José Guillermo Amora dio unas informaciones a la prensa en relación a que usted está involucrado con una serie de guarimbas que se estarían promoviendo aquí en la ciudad de San Cristóbal en compañía del concejal José Vicente García. Sí, muy buenos días. Ciertamente yo califico estas declaraciones al gobernador José Gregorio Guillermo Amora como irresponsables, mentirosos y ridículas. Esto obedece simplemente a una estrategia a la cubana de tratar de sicariarme políticamente y asesinarme moralmente a todas aquellas personas que hacemos oposición al gobierno. De verdad, Bielma nos tiene acostumbrados a lo que nosotros en la oposición llamamos una bielmada. ¿Qué es una bielmada? Es lanzar acusaciones sin pruebas para distraer la opinión pública y tapar la ineficiencia de su gobierno. Eso nosotros lo manejamos un término común en la oposición una bielmada más. Ciertamente nosotros, yo, mis actuaciones están a la luz de la constitución, a la luz del ordenamiento jurídico. No tengo ni casa en Cúcuta ni ninguna parte de Colombia, no tengo ningún bien. Allí, en los próximos días, iré a la Embajada de Colombia y voy a despedir de que me den una certificación del servicio de notarías y registro, donde quede claro que no poseo ni vivienda ningún bien en Colombia como tal. Y tampoco me he reunido con nadie, ni de forma física, ni de manera virtual. Son acusaciones infundadas, mentirosas, que pretenden intimidar a todo aquel que le hacemos o denunciamos la corrupción del gobierno a Bielma Mora y la ineficiencia en su gobierno. Señor Bielma Mora, no me voy del país, no tengo miedo, lo invito a que hagamos un debate público sobre los problemas del Táchira, no va a lograr intimidarme. Diputado, ¿cuál es la razón por la cual el gobernador manifiesta que usted tiene varias reuniones en la ciudad de Cúcuta? ¿No es la primera vez que el gobernador lo acusa de ciertas acciones irregulares? Bueno, acostumbrados. Vemos simplemente que es una Bielma, nada más. El gobernador lanza acusaciones y no lleva pruebas. Yo reto al gobernador públicamente a que demuestre, primero que nada, a que tenga una casa en Cúcuta o que tenga un bien en Colombia. Segundo, que yo estuve reunido en Cúcuta y demuestro que mis vinculaciones, como él lo dice, con bandas delictivas de paramilitares, narcotraficantes y de contrabandistas. Lleve las pruebas. Yo también voy a ir a la Fiscalía, al Ministerio Público en las próximas horas. Primero que nada, facilitarle a la Fiscalía. Ponerme la orden en la Fiscalía y preguntar si tienen algún procedimiento allí en mi contra para facilitarle. O ir a cualquier cuerpo de seguridad del Estado, llámese el SEBIN o llámese el CICPC, para yo facilitarle la investigación o lo que ellos tengan que investigar. Y segundo, también a pedir una medida de protección, porque esto es un llamado público. El gobernador me pone al escárnio público, me somete al escárnio público y me pone como un objetivo político a sus grupos armados, que operan en el Estado Tácher y que son mandados y pagados por la Gobernación del Estado y la zona educativa que nosotros ya lo conocemos. Y digo esto, no lo hago desde el punto de vista de ser alarmante, pero sí he recibido varias amenazas por mis redes, por las redes sociales, en mis cuentas de Twitter, Instagram y también he recibido llamadas telefónicas, me sería de texto en un programa de televisión que yo tengo todos los días, amenazas de los grupos armados que están al mando del gobierno regional y que operan cerca de la Gobernación del Estado Tácher. Voy a pedir una medida de protección para mí y para mi familia, porque he recibido amenazas ciertas por las redes sociales y siento que no debe escatimar este tipo de amenazas, producto de que ya hemos evidenciado de que hay un plan secuencial por parte del gobierno regional para silenciar a todos aquellos que denunciamos la corrupción que reina en la Gobernación, así como también su beneficiencia al frente de la Gobernación del Estado. Señor Gobernador, no nos va a silenciar, seguimos en la calle pronunciándonos, dando la cara, la denuncia nos en contra de Bielma Mora, la denuncia en contra del Gobernador. Cuando usted es el Gobernador, dentro de un año y medio, que ya le falta poquito, haremos la denuncia en contra del gobierno de que esté, que estoy seguro que serán los factores democráticos y que lo vamos a hacer bien. Yo siento que el Gobernador tiene miedo, tiene miedo porque va a perder los siete diputados a la Asamblea Nacional que arroja la circunscripción del Estado Tácher. Señor Gobernador, no estoy conspirando, no me arma expediente, yo no ando en eso y usted lo sabe. Y quiero decirle al pueblo del Táchira que si es conspirar andar buscando votos en las comunidades para garantizarle los siete diputados del bloque democrático que salen por el Táchira, pues si ando conspirando, ando buscando votos a la luz de la Constitución, ando buscando el cambio de este país. Para ustedes, Mayarín Villanueva, nos vemos en una próxima oportunidad.